Mauro, ¿qué siente enfrentar a la Alianza? Un partido difícil, contra un equipo importante como Alianza, pero... Nada, todos los jugadores queremos jugar esta clase de partidos, así que esperá que llegue el domingo. El partido anterior contra la Alianza jugaste, ¿no? Sí, me ha tocado jugar un rato, hemos hecho un buen partido, empatamos... Empatamos un campo difícil como en Matura, así que esperá poder sacar un buen resultado el domingo. ¿Y cuántos goles vas haciendo en el torneo? Uno, uno, pero bueno, esperar que vengan muchos más. Gracias. Gracias. Chau, chau.